buenas y bienvenidos a una nueva noticia de chan y chanel amigos tenemos que decir que olga moreno ha sido salvada finalmente en supervivientes la verdad es que todo presagia va a que olga moreno le iba a tocar esta semana estar en esa isla tan solitaria que en este caso supervivientes ya ha colocado supervivientes ha puesto una isla como todos sabemos que va a ser totalmente pues abandonada desierta no va a haber nadie y esa es la persona que va a ocupar esta noche el lugar la que ha sido expulsada tenemos que decir que olga moreno ha estado a puntito a puntito ya que se la jugaba en el último minuto con lola pero finalmente la audiencia ha elegido que olga moreno sea la que se quede en el programa la verdad es que imaginamos que ha tenido que ser una gran alegría en este caso pues para todas las familias flores que sabemos que están muy pero que muy al pendiente de todo lo que le esté pasando a orga en este programa y por supuesto que para ella estas pequeñas batallas que va ganando cada vez que pasa cuando se tiene un helicóptero cuando la audiencia la eligió pues para ella imaginamos que tendrán un significado especial después de saber que su marido actualmente es el tema pues clave existen en tropis de toda españa y parte del extranjero donde hay personas que están a su favor y hay otras que no que lo señalan como un supuesto maltratador e incluso hay personas que no que piensan que en este caso rocío está exagerando un poco la situación sea como sea para orga es muy importante permanecer allí es muy importante que la gente le dé su confianza porque es una forma como decir estamos con vosotros así que orga se ha quedado muy pero que muy feliz la pobre lola no tanto pero bueno imaginamos que ahora enseguida se adaptará a las nuevas circunstancias de la isla y de seguro que pronto lo superará y nosotros como ya sabéis que aquí en sony channel agradecemos vuestros comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas gracias por confiar en nuestro canal sony channel tu diario rosa